La primera vuelta se ha pasado volando, eso significa que hemos disfrutado todos y teníamos ganas de ir a casa con las familias, una semanita yo creo que ha venido bien para cargar las pilas y ver a la gente que quieres, pero ya con ganas de volver y recuperar la sensación de fútbol y contentos. Me perdí el último partido y la verdad es que se sufre más desde la grada que desde el campo y ya con ganas de volver. Bueno, puede ser, al final yo creo que quieras que no llevamos varios partidos más que los demás por el tema de la Copa, al final es una competición que nos la tomamos muy en serio y nos llevó hasta donde nos llevó y tuvimos partidos que la verdad que fueron de disfrutar, pero bueno, al final lo importante sabemos que es la Liga y como dices yo creo que el paro nos ha venido bien y ahora no hay más que retomar, como te digo, la competición y con ganas ya de enfrentarnos a este próximo mes a rivales difíciles, pero que a la vez nos puede llevar a sacar más distancia. Bueno, al final está claro que las notas, como siempre decimos, son en junio, pero sí que es verdad que si estos próximos partidos conseguimos sacar buenos resultados, está claro que vamos a conseguir un margen más amplio que el que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la idea nuestra es salir partido a partido, como se dice, a competir y a conseguir la victoria y luego pues ya veremos cómo va. Bueno, lo conocemos ya del partido de Copa, jugamos contra ellos y la verdad que, como dices, sí que en teoría es uno de los rivales que va a estar con nosotros luchando por el título, ¿no? Tanto el Oroñés como el Mirandés, ¿no? Yo creo que son rivales que a priori tienen que estar ahí con nosotros y, bueno, como te digo, el partido de Copa nos va a servir para saber cómo juegan y, bueno, intentaremos prepararlo lo mejor posible y conseguir los tres puntos. Bueno, eso es todavía lo que no sabemos, ¿no? Tenemos que ponernos, que mirar bien los vídeos de las últimas jornadas, cómo están jugando y, bueno, ya intuición de lo que creamos que pueda pasar y luego yo creo que lo importante sobre todo es plantearlo, pero sobre todo es lo que luego en el campo podamos adaptarnos a cómo lo están haciendo ellos e intentar mejorar. No es prácticamente las primeras veces que le veo, le he visto algún partido por la tele de allí, pero es de las copas de los tres que he visto. ¡Gracias!